El subcomisario Roger Eduardo Martínez Betanco, jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, UDEP-6 Choluteca, ha mencionado que el informe elaborado por los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte establece que el conductor del vehículo Picot es el participante uno en el accidente que ocurrió la noche del miércoles 3 de enero en el barrio La Libertad, esquina opuesta de Clínica Méndez y Motoparte Rodríguez, en la décima avenida Bruno Padilla. Efectivamente, el día de ayer, 3 de enero del año 2024, tuvimos un accidente tipo colisión con dos personas del sexo femenino con lesiones leves y daños materiales. Esto ocurrió aquí en el barrio La Libertad, décima avenida, en el cruce del boulevard Quintín, Soriano. En este accidente se determinó la responsabilidad del ciudadano que conducía el vehículo tipo Picot, de nombre José Iván Mendoza Cerón, quien se conducía en el vehículo marca Mitsubishi, color gris, año 2024. Y los participantes dos, que presentaron lesiones leves, Jensi Carolina Ramírez Hernández, de 27 años, este presentaba solo laceraciones en su rodilla izquierda, y Jennifer Yarelli González Montesinos, de 22 años de edad, que presentó politraumatismo leve. Estas personas fueron atendidas en el Hospital del Sur, atendidos por el médico en turno, pues quien determinó que solo presentan lesiones leves. También cabe mencionar que se conducía un menor de edad, que también salió proyectado por el impacto, pero también solo presentó laceraciones. Por ende, la sección de investigación de accidentes de tránsito determinó una causa en el accidente. La causa del accidente fue no respetar lo que es la señal de alto que había en el lugar donde ocurrió el accidente. En este caso, por el participante uno, que es el conductor del vehículo. Sí, es el participante número uno, no respetó la señal de alto. De igual forma, se le aplicará el reglamento a la conductora de la motocicleta. Sí, así es. Estas personas, si bien es cierto, pues no tienen responsabilidad en lo del accidente, pero sí andan infringiendo la normativa de la ley de tránsito y se les aplica las respectivas infracciones a la hora de la celebración de la audiencia. ¿Qué tipo de infracción sería? En este caso sería la 9921, no portar su casco de protección y no recuerdo muy bien cuál es la que exceder el de pasajero o exceder la capacidad máxima del vehículo en el que se conduce. ¿Cuánto representa económicamente? Aproximadamente mil empiras, la infracción, sí. Y respetar la señal de alto es una de las causas principales de accidentes de tránsito en el departamento de Choluteca. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.